Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el tiempo como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Ni borracho volvería yo a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ay, te encargo por favor